Mañana, a partir de las 20, en el Centro de Jubilados de Mechita, vamos a hacer una actividad junto, es decir, el Banco Crédito Op, junto al Centro Jubilado de Mechita y también con la Cooperativa Telefónica de Mechita. Un poco es para, es decir, llevar o reafirmar nuestros servicios y también nuestros lazos solidarios con la comunidad de Mechita. Es decir, nosotros, antes que un banco, somos una institución social y con una ideología y idiosincrasia solidaria y social. Y bueno, esos lazos son los que queremos reafirmar con esa comunidad tan querida de Mechita. La comunidad toda de Mechita, de Bragado y Alberti. Bueno, ahí nosotros, junto con la Cooperativa, hemos hecho muchas actividades que nos han visto. Ellos han venido acá, nosotros hemos estado también allí. Inclusive, bueno, ahí tenemos alguna actividad que después el gerente lo va a explicar. Así que bueno, nosotros les agradecemos a ustedes que estén aquí en esta conferencia de prensa porque seguramente a través de ustedes mucha gente por ahí también se va a enterar y va a concurrir mañana a las 20 en el Centro de Jubilados de Mechita. Bueno, gerente, ya de alguna manera el banco también está realizando algunas actividades en las localidades, como en este caso Mechita, ¿no? Sí, como explicaba Roberto, forma parte de nuestra gestión institucional y comercial. En cuanto a lo comercial, nosotros, la idea es estar ahí junto con la comunidad de Mechita para la cual se han hecho invitaciones y bueno, tratar de explicarle un poco las líneas de crédito que el banco posee en este momento, además de una serie de productos como la tarjeta de crédito, los seguros y servicios que el banco tiene. ¿Tiene la intención, digo, de replicar este tipo de encuentros en otras localidades? Sí, 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 la intención es replicarlo. Seguramente en algún momento tendríamos que ir a Alberti. A Comodropi, a Obrien, o sea, hemos estado en otras oportunidades. En Guarnes hemos estado también. Sí, sí, sí. Yo por ahí no hace mucho que estoy y no conozco bien esas actividades, pero bueno, el hecho de ir a Alberti seguramente lo vamos a tener que hacer. Es más, tenemos alguna invitación por parte de la gente de producción y de la comisión del parque industrial y bueno, o sea que en cualquier momento es una actividad que vamos a realizar con el mismo sentido de explicarle qué es lo que el banco tiene y qué es lo que está haciendo. Gerente, ¿cómo estamos en estos momentos que estamos pasando por una situación difícil con respecto a crédito para pymes, para emprendedores, producción? Las líneas vigentes están todas, las líneas de crédito del banco. Lo que nosotros percibimos no hay una gran demanda. Es como que al nivel de pequeñas y medianas empresas, está todo el mundo esperando o pensando un poco en qué invertir, en qué destinar esos fondos. De todos modos, han aparecido en línea de créditos especiales para inversión productiva que los cupos están apareciendo en forma semestral, esos créditos han venido a tasas realmente bajas y todos los cupos que el banco tenía se están colocando, como que esos créditos lo toman rápidamente. Pero bueno, ya les digo, son créditos muy, muy especiales. Bueno, Roberto, reiteramos entonces lo de mañana, la visita que van a tener a Mechita. Sí, mañana a las 20 horas en el Centro Jubilados de Mechita. Bueno, esperamos a toda la comunidad de Mechita ahí, a los que quieran sumarse de Bragado. Bueno, vamos a estar con no solamente el equipo, digamos, de la planta de empleados de este banco para explicar sobre los servicios que brindamos, sino también la comisión de asociados, bueno, como les decía antes, teniendo nuestros lazos solidarios con esa comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!